¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. La semana pasada, aquí en Conclusiones, exploramos junto a una serie de figuras políticas y sociales de Centroamérica y Estados Unidos, las causas reales que empujan a miles de niños para salir de su país, para emprender lo que puede ser el viaje más peligroso de sus vidas, un viaje que desgraciadamente en muchos casos es el último. Hoy en Conclusiones nos concentramos en Guatemala, uno de los países con mayor migración en el área. Se lo presento así. Yo les diría un consejo para que no se estuvieran llenando, porque el camino está peligroso. Dicenles mejor que no se vayan a la gente, que les pueda pasar como les pasó a mí, en el camino, si no se pueden morir. ¿De sur a norte o de norte a sur? Crisis humanitaria en Estados Unidos por niños migrantes. Sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, utilizando la etiqueta para el programa de esta noche, el hashtag es Conclus Humanitario, como ha sido durante esta cobertura. Hashtag Conclus Humanitario, ahí está en pantalla. A mi cuenta en Twitter, por favor, con esta etiqueta, arroba F del Rincón CNN en Twitter, arroba F del Rincón CNN en Twitter. Los leo, los retuiteo e integro algunas de sus dudas a mi charla esta noche. Gilberto Francisco Ramos, un niño guatemalteco de tan solo 11 años de edad, murió hace unas semanas, mientras cruzaba la frontera entre México y Estados Unidos. Sus familiares dicen que Gilberto quería llegar a los Estados Unidos para tener una mejor vida, para huir de la pobreza, para ganar dinero y para poder ayudar a su mamá, que está enferma. Y bueno, no es para menos. El tío de Gilberto cuenta que los trabajadores en las montañas, al norte de Guatemala, donde ellos viven, solo ganan unos 4 dólares al día. Pero Gilberto no es el único guatemalteco que abandona a su país en busca de un mejor futuro y termina con una triste noticia o un triste desenlace. Según la Patria Fronteriza, 13.904 guatemaltecos fueron arrestados en la frontera de Arizona durante el año fiscal 2012-2013. Y apenas en lo que va del año fiscal 2013-2014, la cifra es de 6.029. Esto después de los mexicanos, la nacionalidad con mayor número de arrestos. Bueno, después, en segundo lugar, es Guatemala. Desde diferentes ángulos, esta migración masiva está siendo considerada una crisis en Estados Unidos. Es una crisis porque miles de niños centroamericanos y mexicanos no acompañados, principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, llegan todos los meses al país. Estados Unidos, en respuesta, ha detenido a muchos de ellos para escuchar sus casos en cortes de inmigración, como lo estipula la ley, una ley que fue establecida con el presidente George Walker Bush. Otros simplemente han sido repatriados. En los países centroamericanos es una crisis porque parece que Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso México carecen de la estructura o los niveles económicos necesarios para garantizar oportunidades de progreso a estos menores y así evitar su partida. Otro de los elementos o factores que se toman en cuenta es la violencia y huir de la misma. En Guatemala, por ejemplo, el programa de incidencia y prevención del refugio de la niñez, así también como la organización Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, coinciden en que es la pobreza estructural y el debilitamiento del Estado de Derecho lo que lleva a estos niños a arriesgar sus vidas tratando de llegar a Estados Unidos. Otros expertos consideran incluso que Guatemala y sus instituciones no están en la capacidad de recibir a los menores que están en albergues en Estados Unidos y que se esperan sean deportados. Bueno, recientemente el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo que exponer a los niños en la forma que lo están haciendo es inhumano. Bueno, y de verdad tiene toda la razón, pero la pregunta aquí es ¿quién los expone? ¿Los expone Estados Unidos? ¿Los expone Guatemala? ¿Los exponen, muchos dicen, sus padres? ¿Quién? ¿Quién los expone? Vamos a escuchar la perspectiva de Guatemala con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche, el embajador de Guatemala y de Estados Unidos, Julio Oligorría, en vivo desde Washington. Julio, un gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad de compartir contigo esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes y, bueno, al gobierno guatemalteco por este acercamiento con conclusiones para hablar de este tema tan complejo. Mi primera pregunta, Julio, es con la que estaba cerrando la introducción. Para ustedes y desde la perspectiva guatemalteca, ¿quién está exponiendo a estos niños? ¿Es el gobierno guatemalteco, es Estados Unidos, son los padres o cómo lo perciben ustedes? Fernando, los exponen las circunstancias. Los exponen las circunstancias que pocos se han atrevido a hablar y que yo en los últimos días he estado insistiendo en diferentes foros que tenemos que ver la coyuntura, tenemos que manejarla. Es una crisis, tú lo mencionaste, es una crisis en Estados Unidos, es una crisis en el Chegón 1 Norte Centroamericano, es una crisis en México y cada uno de los países en las últimas semanas ha estado poniendo lo mejor de sus equipos, que ya hablaremos durante esta conversación, que es lo que se ha hecho, para ir manejándola y administrándola. Pero si de verdad queremos ir a fondo y queremos resolver el problema para todos, y en especial a los Estados Unidos, que es sumamente complejo, uno piensa que esta nación, la nación más poderosa del mundo, estaba lista para que se duplicaran los flujos de migrantes en la frontera, y eso no es cierto, el drama humanitario que ha provocado este disparo inusual e inesperado de los migrantes niños no acompañados hacia la frontera es realmente un problema que hay que considerar y que hay que ser muy cauto y muy prudente en cómo tratarlo. Pero vuelvo al asunto, ¿qué los expone? Los expone el contexto histórico centroamericano. No debemos olvidar que hace solo 30 años, y en tiempo político 30 años es muy poco, hace solo 30 años estábamos en una confrontación armada en la región, Fernando. En una confrontación social, política y de guerra civil en todos los países. Esa guerra debilitó o nos hizo perder mucho tejido social, debilitó las instituciones, debilitó nuestras economías, economías dramáticamente, y luego la institucionalidad misma, la legalidad, lo que decía la conferencia episcopal, la ausencia de Estado de Derecho, claro, si estamos reconstruyendo el Estado de Derecho en Centroamérica. Y si tú vas a cualquiera de nuestros países, los esfuerzos son importantes, pero en términos de tiempo no son suficientes para poder llegar y poder resolver lo que hoy es el origen y la causa de la migración. Una causa estructural que habla de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades para la educación, de falta y acceso a la salud preventiva, ya lo digamos a la salud curativa. No en mi nación, en toda la región, y por supuesto, los estados, como el mío, no se alcanzan en los presupuestos. Regiones tan aisladas, donde tú mencionabas cuatro dólares para vivir en un día. Son situaciones sumamente difíciles. Imagínate que un padre... Perdón, perdón, Fernando. Sí, sí, no, perdón. Julio, lo que pasa es que esto que mencionas, claro, es multifactorial, es cierto, ¿no? Y es un tema de pobreza, es un tema de inestabilidad, por lo que ya mencionabas tú en el pasado, que se vivió en Centroamérica con confrontaciones, es un tema de falta de salud, falta de educación. Me parece concretamente claro. Sin embargo, cuando escuchamos el mensaje de los gobiernos, muchos atribuyen esto concretamente, y pareciera un discurso, a una reunificación familiar, que el motivo principal es la reunificación familiar, no la violencia per se, que es otro de los puntos que están incluidos desde la perspectiva de muchos analistas. Incluso el presidente Topérez Molina lo dijo. Buscan reunificarse con sus familiares. No es por la violencia. Sin embargo, los datos nos hablan de cosas terribles, como que Guatemala es el cuarto país más violento del mundo después de Honduras. Entonces, se está asumiendo la problemática por parte de los gobiernos de los países, multifactorialmente, pero incluyendo realidades como esta, ¿o sientes que se está evadiendo en el discurso? No, mira, yo creo que cuando el presidente Pérez Molina menciona la reunificación familiar, tiene mucha razón. Este, de hecho, es uno de los, de las motivaciones más fuertes, porque a veces está un padre en los Estados Unidos o una madre, pero el otro está en Guatemala. Cuando queremos hablar de reunificación familiar, tenemos que hablar del elemento integrador de una familia, madre, padre e hijos. Número uno. Número dos. La estadística no miente. Setenta por ciento de los niños que llegan no aplican a la reunificación. Ni siquiera al sponsor o patrocinador que se le llama. Setenta por ciento regresa. Ha regresado en la historia. Después del debido proceso legal, que, bueno, este país es el país del rule of law, de la legalidad, de la certeza jurídica. Entonces, setenta por ciento no es por reunificación. Es multifactorial. Es multicausal. Entonces, vamos de regreso al tema narcotráfico. Déjame, déjame, ahora te interrumpo un momento. Solo para nuestra audiencia internacional, para que sepa a qué me refiero. Aquí tengo el tuit del presidente Pérez Molina, si me vas a favor, este, Julián, de apoyarnos con esto. Me regalan de nueva cuenta el tuit, por favor, del presidente Pérez Molina. Gracias. Dice, a primera hora, que es donde lo dijo, los niños migrantes viajan principalmente por reunificación familiar. Y aquí es donde me preocupa, y por eso te pregunto si el discurso está equivocado. No por violencia o falta de oportunidades. Pero te acabo de escuchar a ti, y asumes una problemática de falta de oportunidades en el tema salud, en el tema educación, en el tema seguridad. Pero el presidente Pérez Molina lo niega. Concretamente, esta es la cuenta de Twitter, le dice, no por violencia o falta de oportunidades. Hay un error en el discurso, o no se está asumiendo esta problemática. No me respondas ahora. Déjame voy a la pausa. Para que me des la aclaración, porque esto lo dice muy claro. Está negando completamente, no por violencia o falta de oportunidades. Pero vamos a escuchar cuál es la perspectiva, nos lo dice el embajador Ligorria, de Guatemala, aquí en los Estados Unidos. Hago una pausa, regreso con más de esta cobertura especial de conclusiones. Vamos a pausa entonces, ¿no? Como siempre, ya lo sabe en redes sociales, facebook.com diagonal conclusiones CNN, facebook.com diagonal conclusiones CNN, y en Twitter, arroba f del rincón CNN, arroba f del rincón CNN. El hashtag de esta noche es, numeral conclu humanitario, numeral conclu humanitario. Así como en mi caso, es el caso de muchos niños, jóvenes, adolescentes, migrantes, que lo hacen en este momento, y básicamente lo hacen por la falta de oportunidades, en mi punto de vista. ¿De sur al norte o de norte a sur? Ya regreso. ¡Gracias!